Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me da Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que te hace al olvido nuestro inmensa amor Que tanto fui al querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién, 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 quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido amar? ¿Y quién, quién, quién crees que eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime, quién, 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 Gracias.